Cuando llueve, sube las napas y se inunda. Por ejemplo, a mí me filtraba del vecino el agua servida. El objetivo es sanear la zona y garantizar la salud y así evitar un montón de infecciones, contaminaciones y crecimiento para el barrio. Estábamos esperando esta obra, estamos muy contentos. Esto para mí ya es un adelanto para el barrio. Por lo menos yo les rogaba que lo hicieran.